Bienvenidos a Brildor, tu canal de cabecera sobre personalización. Soy Efraín. Lo prometido es deuda. En otros vídeos te dijimos que te traeríamos materiales para que puedas aprovechar al máximo tu máquina láser y ya tenemos un montón de opciones disponibles en nuestra tienda online para que amplíes tu catálogo de productos. Como siempre te traemos buenas ideas, así que no te vayas que empezamos. Hay materiales que ya conoces a la perfección como es la madera natural, el DM que se compone de fibras aglomeradas e incluso nuestro DM sublimable que te permite crear productos de sublimación con tu máquina láser. Recuerda que puedes cortar con máquinas más potentes como esta Flux Exa, tableros más gruesos como este de OSB que hemos usado para hacer un reloj. Acrílicos Seguro que sabes que tu máquina láser CO2 es capaz de cortar y grabar acrílico o metacrilato. Los habituales suelen ser los transparentes y los de colores básicos. En Brildor ya puedes encontrar planchas de acrílico con efectos como purpurina, traslúcidas o espejo. Vamos a probar algunos ejemplos. Llavero Inicial Espejo Coloca en la base de tu máquina láser los separadores imantados y encima la lámina acrílica. Pon a la altura correcta el cabezal láser para que esté enfocado. Esto deberás hacerlo siempre que cortes o graves si modificas la altura del material. Carga el archivo en el software. Usa la vista previa para poder colocar el diseño en el lugar correcto. Realiza el corte utilizando el preset de acrílico 3 milímetros. Cuando acabe, retira la lámina y gira el llavero. Regula de nuevo la altura del cabezal. Usa la cámara para poder posicionar el grabado. Escribe el texto, voltealo para que esté en modo espejo y colócalo en el lugar correcto. Realiza el grabado. Ahora limpia los restos. Retira el film protector y realiza el montaje del llavero. Puedes colorear el grabado usando una pasta o pintura. Pendientes acrílicos glitter. Es muy sencillo crear tu propia línea de bisutería. En este caso cortamos un acrílico glitter negro usando el preset de corte de acrílico 3 milímetros. Cuando acabe el corte, retira los pendientes de la máquina. Quita la lámina protectora y monta los pendientes. Lámpara 3 de flúor. En este caso prepararemos el archivo para que tenga el grabado en una capa y el corte en otra con los ajustes para cada una. Mándalo para que realice el grabado y el corte. Cuando acabe debes limpiarlo. Y ya puedes ponerlo en la base iluminada. El efecto es genial. Materiales bicapa No solo puedes encontrar láminas de acrílico diferentes. Otros materiales como los bicapa son espectaculares para realizar trabajos de cartelería como es el caso de las láminas acrílicas bicolor. También podrás encontrar cuero sintético bicapa para crear efectos espectaculares como en este llavero que hemos cortado y grabado con una Flux Bimbox. Te lo explicamos paso a paso. Llavero de cuero bicolor Importa el diseño al software. Lo hemos preparado en una capa para grabado y una para corte. En este caso debemos crear ajustes nuevos para que funcione correctamente. Para el grabado usaremos 30 de potencia y 190 de velocidad y para el corte 40 de potencia y 6 de velocidad. Verás que aparece el color dorado durante el grabado. Luego realizará el corte. Cuando haya acabado usaremos una cropa dial para ponerle un ojal metálico. Finalmente pasa la anilla por la vaga y ya tienes el llavero listo. Te acabamos de mostrar algunos ejemplos sobre la utilización de nuevos materiales. Seguimos aumentando la gama de productos personalizables con láser así que permanece atento a nuestra sección de materiales para corte y grabado porque irá creciendo. Como sabemos que te ha encantado el vídeo déjanos un like y no te vayas sin haberte suscrito a nuestro canal. Si no quieres perderte nuestras ofertas, ideas y novedades síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.